Oh, Senku, dame el poder de la ciencia. El poder de la ciencia vas a saborear el jugo de la ciencia, Ruri. Me he equivocado. Empecemos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que esto llegue bastante bien. Vas a comentar el avance del capítulo número 16 de Dr. Stan. Que, nada, yo sigo buscando lo que viene siendo que salga el vídeo y no sale. Sigue sin salir, o sea, no sale nada. El avance no ha salido aún, lo cual me estoy jodiendo un poquillo. Pero bueno, en fin, no pasa nada, no pasa nada. Pues, ¿qué pasó? El último capítulo, nada. Eh, eh, pues salga. Gindro quería ganar al final porque le pregunta a Ruri, eh, da igual quien gane, ¿no? No te importa, no, pues. Claro, estaba diciendo que, no. Claro, Gindro como esto es todo, pues se lo cree y dice, oh, voy a ganar. Y Senku acaba ganando. Kran estaba reventado, el suelo tiraba ahí. Y dice, ah, menos mal, ya solo queda. Yo y Senku, y pum, se queda dormido. ¿Y qué pasa? O sea, al relajarse, pues, no se despierta y que acaba ganando. Senku acaba ganando. Viene que casar con Ruri y entonces le dice a Senku, pues, se me divorcia. Se divierte de ella. Le dan alcohol y todo eso le dan a Senku. Y nada, le dan la medicina para que, bueno, le dan los ingredientes para que ya pueda coger a Ruri. Acá acaban haciendo la medicina, todo, en fin, un huevo de cosas. Y, nada, tenemos medicina, le damos a Ruri y ya está. ¿Qué pasó? Que el cuerpo no le respondió bien y empieza a sangrar y todo, empieza a toser, no puede. El padre le quiere reventar y, claro, Senku ya sabe qué enfermedad es. Entonces deciden hacer más medicina de esa. Que dan neumonía o algo así creo que era. Y, claro, le dan más medicina y todo para que lo cure y al final se acaba curándola, sale viva y todo. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que dice el nombre del pueblo y es el apellido de Senku. ¿Y cómo coño sabe el apellido de Senku Ruri? No lo sabemos. Ahora lo veremos en el siguiente capítulo, imagino. Porque es que ¿cómo coño sabe el apellido de Senku? Si no lo ha visto en su vida, no lo ha conocido, no habla con él. ¿Cómo lo sabe? Magia. En fin, pone, Ruri que finalmente ha revivido la enfermedad con las sulfamidas terminadas. Senku fue reconocido, por cierto, a... A... No me sabe, no me sabe el nombre. ¡Hala! Coño, se me ha olvidado. No me sale. ¿No me sale el nombre? Uy, aquí coño. ¿Pero el favor? ¿Es mi caso? No, no sé. No me ha olvidado. No me ha olvidado, si me ha olvidado su nombre, tío. Coño, ponme el... ¡Un hombre! ¡Por favor! A ver. Es que no me acuerdo el nombre. Siempre se me olvida de él. No sé por qué siempre se me olvida su nombre, tío. Te lo juro. Siempre se me olvida su nombre. Y mira que no es difícil el nombre. Que yo he recordado que no era difícil. Pero siempre se me olvida. Gen. Gen, coño. ¿Lo ves? Es que no era difícil. Gen. Es que no era difícil. Era Gen. Ya está, ya está. Y por cierto, estaba viendo un vídeo de Sergi. En fin, eso es otra cosa. Bueno, a Gen le prepara la soda y tal. Y pues se le acaba completando su deseo. Y bueno, sigamos. Senku fue reconocido por Kokuyo por salvar la vida de su hija. Y Senku se convirtió en jefe de aldea. Luego Ruri, una doncella del santuario, habla de 100 Ishigami Chiku. 100 historias que se han transmitido en esta aldea de generación en generación. Comenzó hace unos 3700 años cuando el astronauta y padre de mil cielos, Hiakuya, viajó al espacio con sus amigos. No me jodas que era el padre de Senku. No me jodas que era el padre de Senku. Entonces, ¿quién coño ha contado todas esas historias, loco? ¿Han encontrado el libro o qué coño? ¿Dónde están esas cosas entonces? Lo que estamos viendo aquí a Senku es... Este es el padre por cojones. Tiene cara de el padre de Senku. Bueno, aquí está hablando... Kojaku está celosa. Está hablando con Ruri. Está celosa. Y que vamos a la pelada porque no pasa nada. Ya lo permito. En fin, ya veremos. Ya veremos. O sea, no tiene sentido. Entonces, ¿dónde coño ha sacado la historia del padre y todas esas cosas? O sea, 3700 años cuando se quedaron petrificados. Entonces, ¿cómo coño sabe todas esas cosas? La gente del pasado y se han contado ahora a Ruri. O sea, la generación, la generación. O sea, no tiene sentido. Y no sé qué hago aquí. Tiene que estar aquí el vídeo. ¿Por aquí? Me encanta que vaya por el culo. O sea, me encanta. Bueno, más o menos. Vale, el siguiente capítulo... Pues... Me encanta, tío. ¿Cómo lo hace, tío? Mola, mola. Cada vez que hacen avanza me mola. Una historia para la eternidad. O sea... Hola. Es que ya me está rayando esto. ¿Cómo? Es una rayada. Es una rayada. Es una rayada. Pero está bastante emocionante. Ya sabéis. Es que Doctor Stone está muy emocionante. ¿Qué os iba a decir? Ah, sí. Ben. Os iba a decir de Ben. ¿Qué pasa con Ben? Pues... Pues acabó. Ben acabó. En el capítulo 12. Yo pensaba que iba a haber más. Pero acabó. Pero es que se supone que en el antiguo Ben hubo 24, 26 episodios. O sea, se pensaba que iba a ser más episodios. Pero no. No han quitado. O sea, ha acabado y ya está. Y ahora veremos cómo... Se supone que... Se especula en una temporada. Pero están haciendo... Es la producto de Free Basket. Y no sé qué más he leído. Y que a lo mejor tienen que hacer... Claro, esas cosas primero. Y después Ben. O sea, van a tardar. O sea... Yo qué sé. Yo diría que Ben estaría en medio año. Por lo menos en un año. Así que... O... Como máximo dos años. Es casi ya. Pero bueno. Ya veremos. Ya veremos. Qué tal. Así que nada más. Yo que lo dejo. Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!